¿Y por qué hoy no estaba tan mal? Que va, dotadero, ¿sabe qué? Que no lo engañen como a mí. Eso solo son cuentos y cuentos. No, qué lástima. ¿O sea que se retira de la política, pues? No, tampoco. Pues a mí la política me gusta y todo, pero... No es que uno tiene que saber con quién se mete o si no, vea, termina como yo, con un mico en el hombro y... ...rabajo en literatura.